Muy buenas a todos gente, bienvenidos nuevamente a mi canal, bienvenidos a un nuevo video del Tactic del Gamer que me ha nominado Limposito Games, así que soy muy orgulloso de que me haya nominado por segunda vez que lo voy a decir de otra manera, y más que nada le mando un gran saludo a todo ello y a la gente de la narco charla que llevamos una amistad bastante buena, espero que algún día pongamos así un grupito y podremos charlar en Sky y esas cositas gente, y bueno, les mando un gran saludo y ahora voy por las preguntas del Tactic del Gamer vamos por ello gente, primera pregunta, primera pregunta, desde que edad empezaste a jugar los videojuegos la edad que empecé a jugar los videojuegos fue a los 7 años, no me acuerdo en que año, pero fue cuando estábamos ahí al lado de una iglesia acá en Argentina, acá en Tucumán, y había un negocio ahí de videojuegos que se llamaba Sacoa, si no me equivoco y mi padre me había comprado unas cuantas fichas ahí y estaba jugando al Street Fighter, que es un clásico y sigue siéndolo para mí, y bueno, vamos a la siguiente pregunta ¿Cuál fue tu primera consola? bueno, yo a esta gente ya le había dicho yo en un directo cuál era mi primera consola mi primera consola fue el Family Games, que la verdad fue una maravilla tenerla en mis manos y más que mi padre me lo trajo por primera vez, la primera consola que tuve en mi casa realmente, realmente es muy bueno que mi padre me haya comprado esa consola la verdad que la disfruto muchísimo, lástima que ya no la tengo ya les contaré en las siguientes preguntas cuál es la que tengo porque vamos que ya no la tengo, pero fue hermosa la Family Games fue muy épico tener una consola como esa vamos a la siguiente pregunta gente ¿Cuál fue el videojuego que te compraste? el primer videojuego que te compraste y eso está un poquito difícil el primer videojuego que yo me compré bueno, no sé cuál decirlo porque me compré varios me compré varios juegos, pero el mejor que me he comprado en aquella época fue el... a ver, ¿cuál puede ser? el Metal Gear Solid 1 que fue un clasicazo, fue un juego realmente muy bueno realmente me hizo pensar mucho y me hizo pasar horas y horas jugándolo pero realmente el otro juego que también lo compró mucho cuando era chico tenía una consola que compartíamos con mi primo es Super Mario realmente y otros juegos como Tomb Raider y esas cosas vamos a la siguiente pregunta gente si solo pudiese tener una consola ¿cuál elegirías? bueno, yo la consola que elegiría sería una Xbox 360 una Playstation 3 también pero más que nada porque hace poquito yo me pillé el mando, el alámbrico y estoy muy feliz de tenerlo para jugar en PC y muchos juegos más realmente yo elegiría una Xbox 360 realmente tiene un juego muy bueno igual que los juegos de Playstation 3 que no están nada mal, son muchísimos y la verdad que me elegiría una consola como la Xbox 360 me encanta el mando, el cómodo que es y la manera que se puede jugar con él es una experiencia muy buena para mi opinión no sé para ustedes vamos a la siguiente pregunta que es la quinta ¿a qué juegos estás jugando actualmente? bueno, en mi canal actualmente estoy jugando a Oglas y a Tomb Raider Anniversary pero fuera de cámara estoy jugando a otros juegos como Retros y otros clásicasos de juegos que no lo voy a subir por ahora al canal y otros juegos de la nueva generación que está saliendo y demás la verdad que los estoy disfrutando mucho como puede ser el Dragon Ball Genoverse el ave Odiseas que es la remasterización del Odiseas que había en la Playstation 1 no sé si recordarán algunos y al que siempre juego bueno, es el Super Mario que ¿quién no se crió con Super Mario? ¿o no, gente? vamos a la pregunta número 6, gente a ver ¿qué videojuego te ha costado más en Terminal? el videojuego que me ha costado más en Terminal fue el Terminator 3 de la Playstation 2 que realmente fue un juego maravilloso fue un juego bastante complicado que me ha costado desde a ver, lo compré cuando tenía unos 15 años y lo terminé cuando tenía unos 17 años 18, no recuerdo muy bien pero la verdad que fue un juego bastante jodido y complicado a la vez gráficamente no sé si estará muy bien o no yo le doy una calificación de 8.7 por lo menos porque fue un juego bastante complicado realmente vamos a la siguiente pregunta ¿qué videojuego no has terminado y por qué? el juego que no he terminado y por qué es un juego de Playstation 1 que es el Final Fantasy VIII que no lo he podido terminar por motivos de que me falló el disco cuando lo compré y demás ese fue el único que no he podido terminar realmente, por ese motivo pero realmente yo ya lo he jugado en PC y todo y le he podido terminar muy bien pero ese juego no le he podido terminar en aquella época como tenía la Playstation 1 por el fallo del CD y bueno, vamos a la siguiente pregunta gente ¿qué videojuego es al que más horas te has viciado? al juego que más me he viciado y son varios primero el Super Mario Bros que es un clasicazo y me encanta realmente le mando un gran saludo al Retro que él me ha hecho cagar de brisa con su serie y la verdad que le he pasado muy bien viendo sus videos y es un gran amigo y un gran chaval y también los juegos que más he viciado en mi adolescencia y juego mucho a los no sé juego mucho a los juegos retro también en mi tiempo y son los juegos que más difícil los veo yo en su época en su época y eso es lo que noto mucho de los juegos de ahora que no tienen dificultades difíciles como los juegos retro y la verdad que me encanta a mí la dificultad me encanta realmente eso y el Super Mario es el que más vici le tengo realmente a ver la siguiente pregunta gente que sería la 9 ¿qué videojuego es esa de las horas que es más viciado? el juego que más vicio ya le acabo de decir es el Super Mario siempre los juego o los juego a otro tipo de juegos de Mario Bros me encanta y también muchas horas le he pegado también a los Sonic aunque no me no me lo sé muy bien que digamos a los Sonic del Sega Genesis no me lo sé muy bien por ejemplo el que me costó mucho también en terminar fue el del Sony 2 del Sega Genesis y después yo tengo un juegazo realmente de la Playstation 2 del Sony que se llama Sonic Unchaller o algo así es un juego bastante bueno que le metió muchísima 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 viciada de verdad pero el Super Mario mucho más mucho más de verdad vamos a la siguiente pregunta ¿cuál videojuego es tu favorito? eso está muy difícil porque realmente tengo muchos juegos que son mis favoritos así que yo tendría que elegir un favorito un videojuego favorito mío sería uno de no sé uno de terror que no sé podría ser entre un Silent Hills y un Resident Evil o un juego de plataforma como Tomb Raider para mí esos juegos son mis favoritos para mí para mi opinión vamos a la siguiente pregunta gente número 11 ¿cuál es tu videojuego de terror favorito? mi videojuego de terror favorito sigue siendo Silent Hill para mí también puede ser bueno Silent Hill Resident Evil no voy a decir Silent Hill me parece el videojuego que más terror tiene y me gusta y realmente me daba mucho miedo cuando era chico con los malditos enanitos esos que te violaban en el pasillo tenés el principio de Silent Hill 1 que realmente me daba mucho miedo realmente Silent Hill fue el peor de de mis recuerdos y fue un juego que bastante me ha costado ganarlo que me había venido en su época con el CD original de la Playstation 1 más el librito y todo lo demás así que vamos a la siguiente pregunta vamos al número 12 ¿cuál es tu saga favorita? bueno yo tengo varias sagas favoritas de los videojuegos la saga favorita mía desde chico ya saben muy bien en el canal yo estoy subiendo Tomb Raider así que elijo Tomb Raider a muerte aunque me odien a algunos que no les gusten Tomb Raider pero a mí me encanta Tomb Raider no solamente por los pechos y los que tenga a Lara realmente a mí me encanta la saga por lo que es tenés a hacer disco tenés para hacer puzzle tenés para hacer todo el juego es para pensar el Tomb Raider el que no lo sepa pensar y eso tiene que pensar aunque no tenga idea de cómo va la historia del Tomb Raider en el Tomb Raider 1 Lara tenía unos 13 años era muy jovencita y empieza en Perú bueno mi otra saga favorita son los juegos de Prince of Persia como también puede ser Silent Hill la trilogía de Resident Evil que realmente el 4 si le puedo pegar un poquito de caña el 4 lo que no me gustó mucho está muy bien el juego y todo eso pero lo que no me gustó mucho es que se perdió la parte de terror o sea al juego le faltaba más oscuridad y esas cuestiones para mi opinión los demás juegos de Resident Evil me han gustado pero el 6 fue mucha acción realmente pero si me gustan los juegos de Resident Evil realmente y mi otra saga favorita son los Devil May Cry y también puede ser muchos juegos tengo también favoritos de trilogía que los pasaría todo en el canal realmente y los prometo vamos con la siguiente pregunta top 3 de personaje masculino y top 3 de personajes femeninos bueno 3 personajes masculinos elegiría a a elcio auditores al segundo Leon Scott Kennedy de Resident Evil y al tercer personaje que elegiría sería a a ver a quien puede ser a el otro personaje masculino elegiría al Prince de Persia a ver vamos con las partes de las mujeres femeninas femeninas elegiría a Lara Croft la segunda elegiría Claire Redfield y a la tercera elegiría elegiría a Bayonetta porque es hermosa no voy a escribir por qué pero quiero tener pornografía en mi canal así que vamos con la siguiente pregunta a ver cuál es tu villano favorito mi villano favorito es el Joker es el más terrible de los Batman y realmente es mi favorito porque es muy malicioso y siempre planeas cosas malignas para hacer vamos con la siguiente pregunta gente la número 15 sería si podrías vivir un videojuego cuál sería y quién sería si podría vivir un videojuego bueno si podría vivir un videojuego me gustaría estar en un estilo así como mezclado Silent Hill con un Resident Evil pero realmente si tendría que ser Silent Hill sería Harry realmente pero si tendría que ser en una especie como Resident Evil sería Leon Scott Kennedy porque es mi personaje favorito de la saga de los Resident Evil y sería ese personaje porque además me gusta me gusta el apocalipsis zombie y me gusta matar zombie y destrozarlos que seguramente al canal voy a traer una serie de zombie porque realmente tengo muchas ganas ya tengo ganas de terminar una de mis series y darle caño a un juego de zombie realmente que de mucho miedo y les encanta a todos realmente vamos con la siguiente pregunta a ver número 16 ¿cuál es tu película libro favorito basado en un videojuego? esa está muy difícil porque realmente libro no tengo pero película vi las películas de Resident Evil que no están nada mal otras películas que me han encantado de videojuego que ha sido realmente me ha encantado y está muy bien hecha en la en la película de Silent Hill 1 me ha encantado la segunda no ha estado nada mal pero le faltó un poquito de lo que era la de Silent Hill 1 y después otra película que me ha gustado mucho y que me ha parecido muy buena es la del príncipe of Persia y también la de Tom Raider que también no ha estado nada mal la actriz muy buena y muy conocida Angelina Jolie me ha encantado el papel que ha hecho como Tom Raider como Lara Croft realmente lo ha hecho muy bien para mí esas películas son mis favoritas y libros no tengo ninguno de zombie pero si tuviera de verdad que le diría gente mi disculpa de verdad vamos a la siguiente pregunta 17 ¿qué videojuego le gusta a todo el mundo y a ti no? eso eso yo tengo algo un debate bastante interesante de verdad yo siempre voy a decir el juego que a todo todo el mundo le gusta y a mí no y yo voy a seguir diciendo Minecraft Minecraft a mí no me gusta como tampoco me gustan los juegos que están a la moda y todos se ponen a subirlo a ese en vez de darle más importancia a los juegos de antes que han quedado olvidados como se podría decir los juegos de Playstation 2 donde hay un gameplay de todos los juegos de Playstation 2 que hay pues la verdad que estoy muy decepcionado en esa parte por parte de Youtube porque no puede ser que en todo Youtube haya canales solamente de Minecraft o haya de muchos GTA que no tengo nada en contra en GTA porque GTA a mí también me gusta pero estoy diciendo muchos canales que se olvidan de los juegos de antes o sea de las viejas escuelas de los gamers que las consolas como Family Games Sega Genesis Xenis Super Nintendo Nintendo 64 Game Boy Blanco y Nex Color Playstation 1 Playstation 2 donde quedaron todos esos juegos esos recuerdos que tenemos de nuestra infancia donde quedó en que Youtube no sé en que los chicos no sé de otra edad o de mi época a lo mejor no sé le gusta más Minecraft que preferir los juegos de antes para mí yo a Minecraft jamás voy a jugar en el canal realmente no me gusta y nunca me va a gustar realmente lo siento para mí bueno vamos a la siguiente pregunta no voy a confundir tanto no voy a ser polémica en esto en la pregunta siguiente ¿qué género el que más te gusta y el que menos? el género que más me gusta es puede ser aventura acción terror terror también me gusta simulación que es de los coches no me gusta tanto pero hay algunos que sí me gustan que son los Need for Speed y los Coleman Rides son mis favoritos y hay algunos de simulación que no me gustan realmente y los juegos de avión en eso soy muy malo y por eso no me gustan realmente vamos a la siguiente pregunta gente ¿qué género es el que más te gusta? no la última pregunta quiero decir gente la última pregunta es la 19 que dice ¿a qué le das más importancia a la hora de comprar un videojuego? a la hora de comprar un videojuego veo el precio cuando cuesta aunque yo no compro juegos de Steam porque no me pagan a mí en mi partner que tengo tengo ganas ya de salirme para meterme en TGN para ganar y comprar algo de videojuegos y esas cosas y hablando de qué importancia yo le doy a comprar un videojuego primero veo si tiene muy buena historia si me gusta de qué trata y demás el juego eso es lo que me gusta mucho a mí la historia de un videojuego para disfrutarlo y tener la experiencia de jugarlo y recomendarlo a todos ustedes realmente me encanta tener un juego que tenga muy buena historia acertijo y montón de cosas así que bueno este ha sido mi tag del gamer y voy a nominar a dos personitas voy a ver a quién puedo nominar esperen que busque un poquito voy a nominar a a mi gran amigo Seki Murcia que hace mucho que no veo que suba video así que espero que si ves este video lo hagas porque quiero que lo hagas voy a nominar también a voy a nominar a Morty Papi que lo conozco hace poquito por Twitter y por los chicos de de la Namco Charla realmente es un gran chaval le mando un gran saludo y espero que hagas el tag del gamer aunque no quieras hacerlo con cámara da igual y también voy a nominar a Yobu 29 Yobu 29 así que bueno gente este fue mi segundo tag del gamer y muchas gracias a Limpocito por nominarme realmente me encantan hacer estos videos así que bueno gente espero que les haya gustado dejen sus likes sus comentarios en la caja de comentarios y bueno gente nos vemos hasta el próximo video adiós